Miento Cartoon, domingo 7.30 de la mañana. Para un entretenimiento de calidad... ¡El árbol, el árbol, árbol, a borrar! ...se necesita un poco de personalidad. ¡Esto será más! Mucha popularidad. Sí, eso será un éxito. ¡Un toque de clase! ¡Eso no lo hacemos aquí! Pero cuando no tienes nada de eso... Eso ya fue demasiado para mí. ¡Bésame! Siempre puedes dudarte de quienes lo tienen. ¿Qué le pasa a este país? ¡Más! Nuevos episodios. Desde el 3 de febrero, 9.45 de la noche. Bueno, eso fue...